Buen día, ¿hace mucho frío todavía? Sí, 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 ¿hace frío? No me doy cuenta yo. Está con el motor, mostrata también. ¿Viniste en Bondi? Obvio. ¿Bondi tren? Obvio. Muy bien, ¿hace con mineta es? Te extrañé. Ay, sí, yo también. Sé que hoy es un día difícil para vos. Frío. Frío. La lluvia de ayer. Frío y... No, no, no. Frío y... No, no, no. ¿Por qué? Tempranito llegué y lo vi a él. Decí que es viernes. ¿Se extrañaron? Porque hoy no vino temprano. No, no, vino tempranito Marcelo. Él vino temprano y me llevó un mate al menos. Igual, si la extrañaste es buen síntoma, ¿podrías venir siempre temprano? Yo la extraño, obviamente que la extraño, es una gran compañera, pero me ha piado de ella. Porque yo sé lo que implica el frío para Augusto. Sí. Pero el frío más. Me costó, no, y le contaba a Marcelo López y a todos, que se me juntó la casa, no, me chifó una locura. ¿En serio? Entró el agua, dejé la ventana abierta. Ahora me voy con el secador a... Llegué a casa. Y se va solidariamente con cuatro patas, ¿eh? Hermosa imagen. Chiquita. Limpiando. Bueno, no importa. Ya con esto podemos incerrar. Y que se vaya a disfrutar el fin de semana. Igual, así todo. No te lo había dicho antes, ¿sabes? En esa posición, sí, no importa, lo vas a sobrellevar. Así todo, y en esa posición, no pudiste secar todo. No. Acá hay un hombre solidario. Seguramente el secador a la persona. Como diría el gurí rocoso y solidario. Sacrificado. Sacrificado. Va a ir y te va a ayudar, pero cambia la posición. Nada más mientras está en el caliente. Pero no me daban las manos. Agarrá, agarrá. López. Alvaro. No es confiable. Alvaro. El secador de presión. Nos vamos mejor. Váyase. ¿Eh? Se viene el superclásico el domingo. Váyase. Se van juntitos. Vos con él, para, para, ¿podés venir? Porque como estamos haciendo juntos por un amiguito, para que vos el fin de semana te vayas a decir, bien por el medio andate abrazado a ella, porque es la ley de la atracción. Que se vea. Que se vea bien, que hay algo que vos tenés que es importante. López, sacarle partido a la situación. Bien. Lo vamos a lograr. Antes del fin de año vamos a conseguir un alcoyán alcoyán. Es un hombre de sí fácil, López. Para que lo sepa. No, pero pasa que está... Por eso. Usted sabe cómo es la ley de la atracción. No va hasta que... No, 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 no. Hasta que sí. Hay que verlo, hay que verlo. Hasta que sí. ¿Ves que se te escapa? Bueno, así está la ciudad. Está saliendo un poquito el sol. Sí, hace frío. Pero está fresco. Bueno, lo habíamos dicho. A ver, ¿qué temperatura tenemos ahora, señor director? ¿11, 12 grados? 10, 2, dice exactamente. Está bien, 12 grados en la vereda del sol. Bueno, hablando de vereda, tenemos que cambiar. Porque así le gusta el dire. Sí, sí, sí. Nos piden, nos piden esto. ¿Sabes dónde estamos ya? Ya, ansiosos. Tenemos un dron que tiene una batería de larga duración. No se agota nunca. Está sobrevolando la bombonera. No se agota nunca. Y es este. Y es este. Empezó ese día. Un gran momento. Hola, Pablo. De nuevo. Hola, Lili. Buen día. Nos hemos saludado nosotros como corresponde. Pero queda bien saludarse a Uvivo. Porque usted vino a qué hora? A las 7. Y se tomó un break. Después de ir con AUS. Ah, mirá. Vamos mezclando. Vamos mezclando. Ah, me gusta. Me gusta. Me gusta como estaba la postal de AUS. Yo fija de 10 a 12, feliz de la vida. Feliz de la vida. No, no, vamos a llorar. Qué lindo día. El día está hermoso. Sí. Felia previa de primavera. Ah, claro. No falta nada. ¿Qué día es hoy? 6 de septiembre. No falta nada. La morocha cortó con la dulzura. Sí, sí, sí. Le cortó el mambo. El jueves se acaba. ¿Qué pasa? Esta preprimavera, lo que estamos viviendo, es una mague total. Digamos las cosas como son. Seguimos en invierno al final. Claro, claro. Estos días fueron mentirosos. Después jueves, viernes, se mejora el tiempo y baja la temperatura. El clima me engañó. También el clima. Sí, también el clima. Terrible. Pero ¿qué es la vida? Terrible. El clima miente también. ¿Por qué también? Por Dios. No, qué sé yo, como que hago un repaso de la vida y me encuentro con que el clima también engaña. Y uno va para atrás y dice, ¿por qué el clima también? ¿Quieres contarnos algo? En la vida, ¿no? En la vida de las 10 y 08. Son los imponderables. ¿Qué le vamos a hacer? Somos cuatro. ¿Qué es la lectividad? ¿No lo contamos? ¿No? Está bien, después lo charlamos juntos. Pero a veces pensé que la excusa mía, te digo, por ahí es conmigo. Que el clima también engaña. Y para mí la clave de todo es la acertación. Hay que aceptar lo que venga. Que el clima. Que el clima. Que el clima también engaña. No, esa no tiene que ser la máxima. ¿Por qué? No sorprenda la vida. ¿Por qué Agustín arrancara allí? Sí, qué cosa. Con esta realidad. No soy la foto delante. Entonces, ¿cuál es la verdad del clima? Que el clima es hoy, hoy, a esta hora, divino. Hermoso. Disfrutémoselo. 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 ¿Qué momento me dijiste un día? ¿Por qué? Porque en tres días nos tira una nube en la cabena. Bueno. Para mí seguir estas dos horas con esta cuestión del engaño latente. Es una suerte de catarsis necesaria. Perfecto. No es terrible. Está bueno que se sepa de entrada. Soy fiel. ¿Se evita por aludir? Está bien. No, pero viste. Él también es fuertes. Agus, me entendí. Él también es... El clima no es fiel. Perfecto. Bueno, que tengan un buen... Con esta noticia vamos a vivir el clima día a día. Mañana me reirán. Felicidad. Mañana lo veo. Ah, si vas de la mano, no. No puedo creer. ¿De verdad está fallando esto para todo un continente? ¿Usted creía que somos los únicos? ¿De verdad? Igual después de esto que dijo... Se andan parejas. Después de esto que dijo, la voy a rodear lejos. Porque estoy dolido. ¿A dónde va? Voy a pasar así. Nacho está contento porque a Nacho le preocupa el tema de la cercanía. Yo sé que usted hace lo imposible para estar cercano. Sí, pero estoy dolido hoy porque... Igual ahora que lo comparo con el clima... Me sirvieron en la misma mesa. Digo, bueno... Me pusieron en una mesa que yo no estaba. Bueno, si el clima nos miente, ¿cómo Pablo no lo va a hacer? Yo no estaba en esa mesa. ¿Qué sea? ¿Y ellos mienten o dicen la verdad? Sí, me mienten, lo sé. ¿Estos también? Pasan cosas. No, una cosa de... Por la zona de Ezeiza pasan cosas. Juegan Boca River el domingo. Se arranca... Ah, no, uno no está en la zona de Ezeiza. Se ponte a Samarilla. Está en la zona de Casamaria. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias.